Varios versículos de la Biblia nos cuentan cómo será el cielo. Y uno de mis pasajes favoritos, que llena mi corazón de alegría y esperanza, está recogido en el capítulo 21 del Apocalipsis, que dice así, «Oí una voz potente desde el trono. Ahora es el tabernáculo de Dios con el pueblo con el que morará. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios, esto enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque el orden antiguo ha pasado». Apocalipsis 21, 3, 4. Una de las preguntas más comunes que se hace la gente sobre la vida en el cielo es si reconoceremos a los miembros de nuestra familia cuando estemos al lado de Cristo. Y esta pregunta es muy válida porque los seres humanos pasamos toda nuestra vida aquí en la Tierra construyendo relaciones y cultivando amistades mutuas. Queremos estar cerca de las personas con las que nos identificamos, así que sería estupendo que estuvieran con nosotros por toda la eternidad, ¿verdad? Así que hoy voy a responder a algunas preguntas sobre el cielo y cómo serán nuestras relaciones. La Biblia no da muchos detalles sobre cómo será nuestra vida en el cielo, pero lo que muestra es suficiente para que entendamos que llegaremos a conocernos. No sé si lo sabes, pero cuando Jesús regrese, seremos transformados y estaremos con Él en nuestros propios cuerpos, no como espíritus vagando por ahí. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos y ellos tuvieron mucho miedo porque pensaban que estaban viendo un espíritu. Pero Cristo los tranquilizó y les mostró cómo era su nuevo cuerpo espiritual. Mira lo que dice. Les dijo, ¿Por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo. Tocadme y veréis. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía no creían, tan llenos de alegría y de asombro, les preguntó, ¿Tenéis algo de comer? Le dieron un trozo de pescado a la parrilla y se lo comió en presencia de ellos. Lucas 24, 36, 43. Nótese que Jesús mostró las manos y los pies para que vieran que era de carne y hueso. Y como no le creían, Jesús pidió algo de comer. Así que los discípulos le dieron un pescado a la parrilla y él lo comió con ellos para demostrar que, aunque era un cuerpo espiritual, seguía alimentándose. En Apocalipsis 1, 5 está escrito que Jesús fue el primer hijo resucitado. Y esto significa que su resurrección sirve de modelo para la resurrección de todos los que creen en él. Y al igual que él ascendió al cielo con un cuerpo glorificado, nosotros también tendremos un cuerpo glorificado, Filipenses 3, 20, 21, para poder tener una vida normal en el cielo, donde podremos tocar a las personas que amamos e incluso alimentarnos. Por ejemplo, después de comer la última cena, Jesús dijo a sus discípulos que no bebería del fruto de la vid hasta el día en que volviera a beber con ellos en el reino de Dios. Mateo 26, 29. Y esto muestra claramente que en el cielo seremos personas reales, no espíritus incorpóreos. ¿Te imaginas lo malo que sería no poder abrazar a las personas que quieres cuando llegues al cielo? Sería muy triste, ¿verdad? Pero gracias a Dios no será así. Aquí hay algo interesante que Jesús dijo. Os digo que vendrán muchos del este y del oeste y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8, 11. Jesús quiso decir que allí, en el cielo, nos encontraremos con Abraham, Isaac y Jacob, y seguro que también con nuestros seres queridos. Todo esto demuestra que en el cielo tendremos comunión unos con otros y seremos personas de verdad. Otro punto importante es que, al igual que Jesús fue reconocido por sus discípulos después de su resurrección, nosotros también seremos reconocidos en el cielo. conservaremos nuestra identidad y seremos conscientes de las cosas porque Dios no nos lavará el cerebro. Por supuesto, no tendremos malos pensamientos ni sentimientos que nos produzcan tristeza, porque en el cielo no habrá dolor. Será un lugar de gran alegría, porque la presencia de Dios estará con nosotros para siempre. Y ahora usted se estará preguntando, ¿Pero pastor, no dice la Biblia que nuestra apariencia cambiará en el cielo? Sí, cuando dejemos esta tierra, Dios nos dará cuerpos nuevos. Los cuerpos que tendremos en el cielo no serán como nuestros cuerpos terrenales, porque sufrirán una gran transformación. Primero, Corintios 15, 51, 52. Sin embargo, esto no impide que reconozcamos a quienes han pasado por nuestras vidas durante nuestro viaje por la tierra. Aunque tengamos un aspecto distinto, podemos reconocer a nuestros amigos, y el propio Jesús nos lo demuestra. La Biblia dice que cuando Jesús estaba con sus discípulos en la montaña, se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Mateo 17, 2. Y aunque su aspecto era diferente, los discípulos seguían viendo quién era, excepto Elías y Moisés, que bajaron del cielo para hablar con él. Otra garantía que tenemos cuando lleguemos al cielo es que no habrá más pecado. En este mundo sufrimos mucho por el pecado y la tentación, pero cuando muramos y resucitemos, todo será completamente diferente. Mira lo que está escrito en Apocalipsis 21. Nunca entrará en ella nada impuro, ni nadie que practique la infamia o el engaño, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, 27. Y todo esto sucederá gracias al sacrificio de Jesús, que nos liberó del juicio de nuestros pecados al morir en la cruz en nuestro lugar. Por medio de él, recibiremos nuestros cuerpos celestiales. No tendremos que preocuparnos por los problemas a los que nos enfrentábamos en nuestra antigua vida, ni tendremos desavenencias con otras personas. El cielo será hermoso y disfrutaremos plenamente del paraíso junto al Creador y a aquellos que fueron importantes para nosotros en este mundo y que también entregaron sus vidas a Cristo. Conocer y reconocer a nuestros familiares y amigos en el cielo es una gran bendición que esperamos con ilusión cuando dejemos esta tierra. En 1 Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo consoló a algunos hermanos y hermanas en Cristo que lloraban la muerte de sus amigos. Les dijo, Hermanos, no queremos que ignoréis a los que duermen para que no os lamentéis como otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, creemos también que Dios resucitará por medio de Jesús y con él a los que durmieron en él. 1 Tesalonicenses 4, 13, 14. Pablo se refiere aquí a la reunión con los que durmieron en Cristo. Así que no necesitamos llorar como otros que no tienen fe o confianza en la palabra de Dios. Porque cuando lleguemos al cielo, nos reuniremos con aquellos que tanto amamos. No quiero darte falsas esperanzas de que todas las personas que han muerto en el mundo están en el cielo, porque no es así. Pero sí quiero decirte que si tus seres queridos clamaron por Jesús en el último momento de sus vidas, Dios los perdonó y los salvó. Y esa es la confianza que debes tener, porque la Biblia dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13. Y por último, quiero decirte que creo sinceramente que en la eternidad tendremos mucho tiempo para relacionarnos con otras personas. Pero ese no será nuestro principal objetivo porque estaremos mucho más ocupados adorando a Dios y disfrutando de los milagros del cielo. Y cuando nos encontremos con nuestros familiares y amigos, hablaremos de la gracia de Dios, de su amor, de sus milagros y puedes estar seguro de que será maravilloso. Que Dios os bendiga. Gracias. 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 Gracias.